¿Esto se lo ve o no lo ve? Se ve que hay un menos 1 por ahí, ¿no? Lo que tú tienes aquí 1 partido 4 menos logaritmo neperiano de x Por 1 partido de x Por diferencial de x Entonces a ti te falta nada Un menos Para tener la derivada de esto La derivada de esto sería Derivada de 4 es 0 menos 1 partido de x Entonces mete un menos aquí y un menos aquí Y ahora, ¿cuál es la integral De 1 partido algo? Es que tiene mal eso el tío, ¿eh? ¡Ah! Es para siempre Vamos a hacer la derivada Ya estamos Vamos a hacer la derivada Esto sería Derivada de logaritmo neperiano 1 partido 4 menos logaritmo neperiano de x Por la derivada de lo de dentro Me falta el menos Perdón Menos 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 La derivada de esto sería 4, 0 Menos logaritmo neperiano de x 1 partido de x Ya lo tienes ¿Qué está esto? X por 4 No es el menos logaritmo neperiano de x Ya está Hay que verlo No me falta nada No Ah, vale, sí Venga Tírate al barro La mujer de barro Era una mujer que se tiraba al barro Se ensuciaba mucho Era un poquillo cerda Era un poquillo cerda La mujer de barro Era un poquillo cerda Era Entonces esto sería Menos logaritmo neperiano De 4 menos 2 O logaritmo neperiano de x al cuadrado es 2 Menos menos más Logaritmo neperiano De 4 menos Logaritmo neperiano de x es 1 O sea, que quedaría Menos logaritmo neperiano de 2 Más logaritmo neperiano de 3 O logaritmo neperiano de 3 partido de 2 Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video